Hola, día 5 de mi reto personal y lo primero que quiero registrar en el día de hoy es que me encuentro muy bien, muy bien y estoy segura de que es por haber mantenido este hábito mis dos días de atrás. He tenido mis cosillas estos días, mis dolorcillos, mis cosas, pero hoy he empezado a bailar y ya no solo que esté menos cansado, que tenga menos dolor, es que el cuerpo está más ágil, más flexible, me funciona, mira, los dos brazos. Y estos días de atrás me estaba costando mucho, sobre todo estirar este brazo de aquí. Salimos adelante, esto es muy positivo y bueno, pues el día que quizá no esté tan bien, pues me puedo ver cómo estoy hoy para automotivarme. Vamos a seguir bailando. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, 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 gracias por todo vuestro ánimo y vuestro apoyo. Me llega, ¿eh? Me llega mogollón. Así que seguimos. Ánimo. ¡Gracias, gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cualquier caso, mañana más. Estoy contenta y sí que siento que el cuerpo me responde al movimiento. Así que mañana seguimos. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Mañana más. Chau. 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 ¡Gracias!